Música Música Tranquila Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que hacer el premio Bueno, lo que tienes de fondo es un, ya veis, un Buscad y destruir en... En Express Oye, no decías que lo tenía que decir yo Es verdad, verdad Bueno, lo que tienes es un Buscad y Destruir en Express Modo Liga, ya veis, pues como dije, íbamos a subir más clips de Modo Liga Además, que fueran partidazas y... Y bueno, pues aquí tenéis, ¿no? Yo siempre cumplo, yo siempre cumplo, tete Y bueno... Cuenta algo tú, sabes, yo no jugué Cuenta algo, Blake, cuenta algo Amboste Pues nada, chicos Quiero contar que esta partida estaba lleno De gente que, la verdad No eran muy buenas Bueno, eran buenos, pero muy camperos Y poco más La verdad, empezamos muy flojos Perdiendo una ronda o dos Creo que seguí, es que no me acuerdo muy bien De la partida Y nada, después ya nos pusimos serios, remontando Y jugando como sabemos jugar realmente, ¿no? Y poco más, la verdad Feko, di lo que quieres comentar tú Eh... Bueno, pues lo que dije la otra vez En el otro gameplay, que es que seguimos necesitando GFX Y para que no sepa lo que es un GPS Un GPS iba a decir Un GFX Un GPS Necesitamos a alguien con una capturadora El gato o el mono o algo de eso, ¿no? Una vermedia de estas HD Gaming Y pues la mía no lo es Y bueno, bueno Y en el gameplay También vamos a centrarnos en él Si veis a Javi con una ligera... Porque en la otra partida Parece ser que la Peña Era muy campera Y se cabreó Le hinchó los huevos Y se puso una... Si, si, estaba cabreísmo En la anterior partida Y vamos chillándolo que a muerte Y hasta la próxima Vamos, me pongo ligera Y bueno, este chaval Cumplió con su palabra, ¿no? Si, no, así se le ve, se le ve Las primeras bajas son, ¿no? Ahí con la ligera Se hace una doble perfecta En la segunda ronda Vamos, es que a lo frío me entra al verla Y nada, chicos Pues nada Lo que ha dicho Feco Es que necesitamos un GFX, ¿no? Necesitamos también... Ha pasado un problemilla Con algunos miembros del clan, ¿vale? Algunos por tema familiar Algunos por tema de que no quiere entrenar Algunos por tema quejas Otro porque no está contento Con algunos miembros Y la verdad Estoy un poco alto ya Y bueno Aparte de GFX, ¿vale? O que haya dicho Feco Necesitamos algunas personas Que estén Que quieran jugar en serio Por favor No para insultar O para meternos con lo de nuestro mismo clan Porque es que no Así no vamos a ningún lado Bueno, Feco Sigue tú Bueno, que aquí que predomine el buen rollo Para empezar, ¿no? Que hay buen rollo Lo que pasa es que hay cosas que se pueden mejorar en el clan Que no quiero meter a nadie en un lío, ¿no? No va a decir nombres Que tampoco nos caña mucho, ¿no? Pero que aquí todos somos buena gente y demás Pero lo que pasa es que no es eso Bueno, bueno, espérate Tengo algo que añadir, ¿vale? Y tú no vas a meter gente Pero yo sí No, hombre, broma, broma Sigue tú, sigue Y bueno, pues eso Que también, también, pues Gente de otros juegos, ¿no? Que juegue más juegos Por ejemplo, Ghost o... O la Disney y Princesa Barbie Sí, también, sí Tengo un competitivo chachi piruleta ese No, también Modern Warfare 3 y demás Y bueno, pues... También de vez en cuando, ¿no? Vendría bien para este clan grabar otro tipo de... Otro juego, ¿no? Que sea otro juego competitivo, ¿no? ¿Te imaginas ahí jugando al FIFA? Joder, eres guapo, ¿verdad, tío? Sí Tú eres... Lo que sí que no sabía yo Es que se estaba inventando la moda ahora De claners de Minecraft Sí, hombre Se está haciendo claners de Minecraft De 8 contra 8 En los juegos de hambre Madre mía ¡Tienes un descojoneillo! Pero... Yo no... Yo no... Madre mía, chao Pero bueno, ya no tenemos nada más que decir, ¿no? Bueno, los jugadores que se nos olvidó decirlo Ya veis son Ruiz, Javier, eh... Blade, que está aquí conmigo Y Akai, que es una auténtica firma Tío, me encanta como juega, ¿no? Bueno, pues... Ya está Ahora creo, creo que si todo va bien Iréis en la pantalla sincronizado Pues un 4-2 O sea, en 4-2 vamos ganando O sea, ganando el NA Que cuando nos ponemos a jugar en modo liga Pues reventamos a Jalapeño No hay más que verlo Y... Bueno, ya estará el 5-2 Porque es lo que estoy viendo ahora mismo en la Play Sabes, como lo estoy comentando con el vídeo original O sea, lo estoy comentando con el vídeo original de la Play Y no el grabado Un lío del 14 Y... Bueno, pues ya se va a acabar esto Y aquí lo dejamos, ¿no? Algo que decir Bueno, que... Que gracias por todo, chicos Y que... Espero que nos sigáis En nuestro canal de YouTube Que... Somos cada vez más Y esperamos encontrar a un jefe X Y que nada Que haya buen rollo en el clan Y... Gracias, Feco Adiós, chavales Adiós Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!